Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto y placer saludarles en esta mañanita de lunes iniciando semana por supuesto con información de los famosos y claro que me da muchísimo gusto saludar en esta mañana vía Zoom a Andrea Lakshmi cantautora que pues bueno ya está con nosotros aquí en las noticias. Andrea, ¿Cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Hola, muy buenos días, aquí contenta de estar aquí con ustedes. Gracias Andrea, pues platícanos acerca de tu más reciente sencillo que estás promocionando titulado Fuiste Tú. Sí, claro, mira, este ahora sí que pues este sencillo se acaba de de estrenar, está disponible en todas las plataformas digitales, pues es un sencillo en donde yo cierro un capítulo de mi de mi vida en el cual pues yo trato de conectar con todo mi público acerca de una relación fallida, una relación que causó mucho dolor, pero sin embargo pues yo aprendí muchísimo de ella y yo pude sacar algo muy bonito como una canción para yo poder transmitirla al público y que ellos también sintieran que pues todos hemos pasado por algo similar, ¿No? Así es, este es un sencillo que por supuesto ya cuenta con el video oficial que vuestro que fue estrenado hace un par de semanas, que ha tenido muy buena respuesta por parte del público, platícanos acerca de este videoclip, Andrea. Pues mira, ahora sí que fue grabado aquí en el puerto de Veracruz, con Abraham Salcido, quien llevó la producción visual, a las dos de la madrugada en el centro, ahí estábamos grabando, nos estábamos moviendo con con las luces, con la cámara, todo, con el vestuario, y bueno, yo me estaba muriendo de frío porque en ese momento en el que estábamos grabando, pues ya estaba haciendo norte, ¿No? Y recientemente acaba de llover, pero yo estaba sumamente contenta, a pesar de que mi vestuario estaba súper ligerito, yo estaba muy feliz, y pues este proyecto ya se había trabajado durante unos meses atrás, habíamos tenido ahí unos pequeños problemas con con nuestro anterior productor visual, pero sin embargo, este, pues pudimos salir adelante con el proyecto, pudimos seguir avanzando y crear nuevas ideas, y eso fue lo que me gustó, ahora sí que pues se ocuparon tres locaciones, en el cual pues se realizó en tres días este video, y pues quedé muy contenta, y de verdad yo espero que toda la gente que que vio el proyecto, pues realmente lo hayan disfrutado tanto como yo. Un gran resultado de este sencillo fuiste tú, el videoclip, la fotografía espectacular, Andrea Lakshimi con nosotros aquí en vivo en las noticias, ¿qué otros proyectos vienen para ti, Andrea, en este dos mil veintiuno, si la pandemia sí lo permite? Pues este seis de abril nos vamos a presentar en un pequeño show aquí en el puerto de Veracruz, ahora sí que para representar a las chicas de Miss Earth dos mil veintiuno, y pues vamos a continuar con rueda de prensa, vamos a seguir sacando música, y pues ahora sí que lograr el propósito de de yo poder ser la eh una de las exponentes más fuertes del R&B trap aquí en nuestro pues nuestro México, ¿no? Ese es el gran propósito en el que voy a estar trabajando. ¿Alguna colaboración que tengas en puerta, Andrea? Por el momento no, pero yo creo que en un futuro sí me gustaría colaborar con más gente aquí en el puerto de Veracruz para que todos ustedes puedan conocer y puedan ahora sí que poner la lupa sobre el puerto de Veracruz, aquí en el puerto de Veracruz abunda mucha gente talentosa, yo creo que lo único que nosotros necesitamos es ahora sí que apoyo y que más gente nos escuche y nos ayude a ahora sí que a pues a darnos a conocer, ¿no? De boca en boca. Así será Andrea Lakshmi con nosotros en las noticias, te agradecemos infinitamente esta entrevista, que nos dieras a conocer este proyecto tuyo, con el sencillo fuiste tú, que apoyen este sencillo y por supuesto lo descarguen tus redes sociales, por favor. Sí, claro, mire, yo estoy en todas mis redes sociales como Andrea Lakshmi, L-A-K-D-K-I-L-O-S-H-M-I. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias, te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias, les mando un beso. Besos, hasta luego, hasta Veracruz, hasta allá, nos enlazamos vía Zoom, por supuesto, completamente en vivo para las noticias. La información de los famosos, me despido, les deseo que pasen un excelente inicio de semana.